Dios va a preguntar solo eso No le va a importar lo que hicieron sus manos Porque por obra nadie se salva Que dieron su cuerpo para quemar Que dieron comida a los pobres Que repartieron sus bienes A eso Dios no le importa Porque no es por obra la salvación La salvación ya está realizada en la cruz del Calvario Dios solamente le va a interesar una cosa Cuando le entregaste tu vida a mi hijo Jesús Él cuando tú le entregas tu vida a mi hijo Jesús Él viene delante de mí con todos tus problemas Y yo los borro por completo Y tú no tienes que pagar un 5 Tú no tienes que dar nada a nadie Lo haces porque ahora eres mi hijo Pero para salvarte Tú no tienes que hacer nada más que darle tu vida Tu corazón y creer en mi hijo Jesucristo Dios solo le va a interesar eso Cuando le entregaste tu corazón a mi hijo El mundo se va a volver loco Cuando entiendan que era tan fácil Y aún así No pudieron alcanzarlo Porque su corazón Estaba en otras cosas Querían entrar su avaricia al reino de los cielos Querían entrar sus pecados Y sus vanidades y sus lujurias Al reino de los cielos Llevándola en sus corazones Y Dios dice no Tienen que despojarse de todo eso Si quieren entrar en mi reino Porque yo necesito un corazón limpio y puro Para que mi espíritu entre Para poder forjar un hombre nuevo Para el mundo nuevo Para las leyes nuevas Para la vida nueva Para las formas nuevas de vivir Que yo haré con ustedes Nada de lo viejo Puede entrar en el reino de los cielos Tiene que cambiar Y tenemos que entregarlo al Señor Y decirle Señor Tu palabra es la verdad Deja que tu palabra Mora en mi mente y en mi corazón Deja que tu palabra Haga en mi La persona que tu quieres que yo sea Yo no lo entiendo Pero voy a obedecer tu palabra Lea la escritura Aliméntese de ella Y vaya conociendo Como es el Señor ¿Quién podía decir que este hombre Que sus propios soldados Hablaban de matarlo y apedrearlo Que ahora se encontraba sin nada Era como que si David Fuera con estos 400 hombres Allí al barrio Quiroga Supóngase que el barrio Quiroga Fuera todo hecho de costaneros Y de chapas O de tablas Ni siquiera lata había Porque en aquel tiempo no existía la chapa Era todo de madera El techo de madera Y la pared de madera O de tronco Y todo había sido quemado Todo había sido quemado No quedaba nada más que montón de brazas Humeantes Que terrible situación Perderlo todo Es como la gente que está en un huracán O en un tornado Yo creo que la cosa más espantosa Que debe haber Es un tornado De pronto se forma Y de pronto viene Y levanta todo Y lo tira para allá Y arranca todo Y chupa todo Y lo desperdiga por todos lados Y de pronto se cae el chaparrón de agua Y de pronto se va para allá Tronando, tronando Y el cielo está azul Y hasta llega a salir el sol Y usted queda en una ruina Y se sienta Diciendo no lo puedo creer Todo mojado Todo embarrado Todo roto Y usted dice No puede ser ¿Quién viene a decirle a usted Hay que empezar de cero Y hay que empezar? Voy a quedar loco ¿Dónde voy a sacar? ¿De dónde? Que no hay trabajo Y que nadie te ayuda ¿Dónde voy a sacar? ¿Qué voy a hacer? ¿Sabe la cantidad de gente Que está pasando eso ahora? ¿Sabe lo que se está pronosticando Ahorita mismo Para Europa? No se enoje conmigo Están anunciando Algo terrorífico Están anunciando Temperaturas de 70 grados Bajo cero ¿Sabe lo que son 70 grados Bajo cero? La otra vez hacía 35 grados Y un hombre agarró Un balde de agua Y la tiró Y el agua se congeló En el aire Está ahí filmado 62 grados Fue en Rusia Y 70 grados Bajo cero ¿Sabe lo que me hace temblar? Esos 2 millones de sirios Que están fuera de su país Por causa de la guerra Y están viviendo en carpas ¿Usted cree que los gobiernos Le van a llevar Un tubito de gas Para calentar? ¿Usted cree que le van a llevar algo? Hasta el bidón de agua Que tengan adentro la carpa Se le va a congelar Con 70 grados Bajo cero Se congela todo No queda nada Se muere todo Usted abre la puerta Tiene más de un metro de nieve Y la nieve Usted va a caminar ahí Se hunde Usted no puede salir Tiene que vivir Con lo que tiene Dentro de su casa ¿Y cuánto va a durar eso? ¿Y cuánto va a durar eso? El mundo va a gemir Este año El mundo va a gemir Y hay mucha gente Que está aquí Pasándola bien Y no tienen la menor idea Lo que pasa por ahí Porque incluso hay creyentes Que ni obedecen al pastor No son capaces De prender un informativo Y no les informativo De la red de televisión color No Tienen que buscar Aunque sea en el celular Donde hoy los celulares No son teléfonos Son computadoras Y buscar allí en el celular Google RT Y informarse De lo que pasa En las noticias internacionales Para ver Lo bendecido Como decía la hermana Ana Lo bendecido Que estamos aquí La bendición Que tenemos Pero una bendición Pero que no nos damos cuenta Porque no sabemos Lo que están sufriendo Ahí atrás Alrededor nuestro Tenemos una bendición Que tenemos que decirle Señor Como no agradecerte Y quiero decirles algo Es muy hermoso Ver en pleno verano Estas nubes Pero también Quiero decirles algo Iglesia Esto Se puede cambiar En vez de fiesta En tristeza Y en dolor Porque puede terminar Como le estamos diciendo Diciendo al Señor Por causa de los carnavales Termina el verano Ahorita mismo En enero Y si empieza Ahorita temprano Quiere decir Que tendremos Un marzo Y un abril negro Ni hablar de mayo Y junio El Señor El Señor El Señor nos dijo Que iba a nevar Antes del rapto De un techo De un techo de zinc Se le viene Abajo el techo A muchas casas Porque no está preparado Estos techos Para la nieve Hay techos Que son así Y cuando es nieve Tendrían que ser así Y hay techos Que son así Problemas Las tuberías De agua No están preparadas Se congelan Usted abre el grifo Y no sale nada ¿Por qué? Porque los que van La vereda A lo mejor Los caños Están dentro de su casa Y no se congelan Pero no tiene fuerza Para salir Porque de la vereda Para allá Está congelado Y si tiene agua Arriba de la casa Se le congela también Entonces Es un problema Porque es la hora De la prueba Que está por comenzar Ahora Tiene que empezar Para darnos cuenta Que Dios está hablando En serio Tiene que comenzar Para que empecemos A orar Y si comienza Y te agarra Con la botella De aceite Así Y todo el tiempo Que perdiste Diciendo A ver si pasa Porque yo no creo Te payar Y dice tanta cosa Que va por ahí Tiene que empezar A pasar Y usted no tomó aceite No se precavió No se preparó Con tiempo Prepárense Con tiempo Este año 2017 Es el año Donde Dios Va a terminar El tiempo de la gracia No importa Si otro no lo crea Créalo usted En el 2018 En mayo El 2018 No es en septiembre Ni en octubre Ni en diciembre Pero el 11 de mayo Del 2018 Es el tiempo límite Que Dios dejó En su escritura No pasa esta generación Y ahora El 11 de mayo Israel cumple Sus 70 años Y ya se termina Esta generación O sea que Tiene que empezar A verse Lo sobrenatural O No digo sobrenatural Lo Tiene que empezar A verse La mano de Dios En lo que Dios Dice En su palabra No quiero usar Esa palabra Sobrenatural Porque después Les voy a explicar Que es algo Que es diabólico La Biblia No habla De lo sobrenatural Pero por ahí Están hablando De lo sobrenatural Lo sobrenatural Campaña sobrenatural Milagro sobrenatural Predicación sobrenatural Enseñanza sobrenatural Y ustedes no saben Los brujos Como están Con lo sobrenatural Porque Dios No es sobrenatural Dios es Dios ¿Estás escuchando Amados? ¿Qué vamos a hacer Nosotros En circunstancias Bien difíciles? ¿Qué vamos a hacer Amados? Déjenme hablarles En Lucas 22 Lucas 22 Verso 42 Él sabía Que esa hora Había llegado Él se había preparado Para esa hora Se trata De Getsemaní Lucas 22 El verso 42 El verso 41 Y se apartó De ellos A distancia Como de un tiro De una piedra Y puesto de rodillas Oró Diciendo Padre Si quieres Pasa de mí Esta copa Pero no se haga Mi voluntad Sino la tuya Y se le Y se le apareció Un ángel Del cielo Para fortalecerlo Y estando en agonía Oraba más intensamente Y era su sudor Como grandes gotas De sangre Que caían Hasta la tierra Y cuando se levantó Y cuando se levantó De la oración Vino a sus discípulos Los halló durmiendo A causa de la tristeza Y les dijo ¿Por qué dormís? Levantaos Orad Para que no Entréis en tentación Esa tentación De que le hablaba Era el Querer huir Y dejar de creer En esa tentación El enemigo Les iba a arrebatar La fe Y la credibilidad En su maestro Y el dijo Oren Para que el enemigo No les robe Eso Pero él Estando en agonía Oraba más Intensamente A tal punto Dice que se le apareció Un ángel Del cielo Para fortalecerlo Y era tan grande Su agonía Dice Y era su sudor Como grandes gotas De sangre Que caían Hasta la tierra Él estaba siendo puesto En la prensa Que semaní Significa El lugar Donde se prensa Y se aprieta Muy fuerte Porque Se aplasta La aceituna Se aplasta Con la semilla A tal punto Que luego sale Como que si fuera Pedacito de papel De tan seco Que sale Se aplasta Se aplasta Y se mueve La muela De abajo Hasta que no queda Nada más Que polvo Y todo El aceite De la semilla Corre por la piedra A veces gotitas Pero corre Y Jesús Y Jesús fue prensado En su mente Los demonios Estaban todos Hablándole Que no hagan eso 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 Hoy de mañana Cuando me levanto Y les digo Tuve un sueño hermoso Con Morris Herury Pero me espantó La mirada Y me quedé Con una cosa Dentro mío Tan hermosa De esa mirada Tan penetrante Porque me dijo Está lleno de la palabra Está lleno de Dios Y es Dios Mirándote Y yo dije Ay que tremendo Señor Y Macarena me dice Yo soñé algo horrible Yo estaba orando Y venían algunos bichos Y me tiraban la ropa Y me decían No ores No ores Yo le digo ¿Cómo? Si venían Y me decían No ores Y me jalaban Y yo seguía orando Y me decían No ores No ores Le digo Ah ¿Ves como el enemigo Quiere robar la oración? Para que no veas Porque tiene los ojos Del Señor Para ver misiones Del Señor Y el enemigo No quiere que ores Así A ustedes también El enemigo Les quiere robar la oración Les pone sueño Les pone distracción Piensan que van a orar Pero Ay voy a hacer esto 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 Y no oran Y el enemigo Gana Pero cuando ustedes Hacen un tiempo para orar Se abre un canal Arriba de ustedes Y los demonios Ven esa luz increíble Desde donde tú estás Hasta el trono de Dios Y los enemigos Tienen que pegar la vuelta Por otro lado Porque hay gente orando Hay gente orando Cuando tú oras en tu casa Una luz sale de tu techo Hasta la presencia de Dios Y los demonios ven esa luz Incandescente Y dicen Están orando Están orando Y tratan de bajar por otros lados Para tratar de entrar Para perturbarte Para que cortes la oración Jesús Un ángel se le apareció Para fortalecerlo En tu voluntad La sangre de la sangre de Getsemaní Yo no dije eso Yo digo que la sangre De la cruz es hermosa Porque lavó nuestros pecados Y ahí el cargó Y ahí el cargó nuestro pecado Pero la sangre de Getsemaní Es especial Es especial Porque Hebreos lo dice también En esta voluntad Somos santificados La voluntad del Hijo de Dios De a pesar de estar siendo prensado Él se rindió a Dios Con todo su ser Y con todo su corazón Quiero terminar aquí En Hebreos capítulo 10 Verso 35 Hebreos 10, 35 En un momento de tristeza Y de mucha prueba El Señor me habló con voz audible Es hermoso que Dios le hable con voz audible Él me habló con voz audible Lo que está aquí en el verso 35 Y me dijo No perdáis vuestra confianza Que tiene grande galardón Con eso creo que es suficiente Si se lo dice Dios No perdáis vuestra confianza Que tiene grande galardón Y yo le digo a usted Iglesia Dios me dijo Que no perdamos nuestra confianza Que tiene grande galardón ¿Escuchó? Oiga que se lo digo otra vez Yo le digo a usted Hermano, hermana Yo le digo a usted Dios me dijo No pierdan su confianza en Dios Que tiene grande galardón Póngase de pie Por favor Dios le bendiga Vamos a orar a nuestro Señor Padre te damos gracias Padre de misericordias Dios de amor Padre de toda paciencia Gracias que nos permites Oír tu palabra Y tu palabra es eficaz Para esta hora Tu palabra nos alienta A que no debemos temer Porque aún no hemos sufrido nada Como dice tu palabra Aún no habéis combatido Hasta la sangre Peleando Aleluya Contra el pecado Señor mi Dios Señor mi Dios Nosotros somos tus hijos Porque hemos creído En la sangre del Cordero Esa sangre lavó Nuestros pecados Y nuestros nombres Por obra y gracia Del Espíritu Santo Está anotado En el libro de la vida Nosotros somos De la familia De arriba Somos de arriba No de abajo Somos de la familia De la fe Somos de la familia Celestial Como dice tu palabra La familia de Dios Oh Padre nuestro Te rogamos en esta hora Señor que tu mano Se extienda Y la gracia de Dios Se multiplique En cada hermano Y hermana Dándole fuerzas Renovando su fuerza Señor Renovando su fe Y su confianza En ti Porque tu dijiste No te dejaré Y no te desampararé Y nos ha sobrevenido Nos ha sobrevenido Ninguna prueba Mayor de la que podáis Soportar Señor te rogamos En esta hora Tu palabra dice Bienaventurado El que soporta La prueba Porque recibirá Aleluya La corona de vida Cuando hayas Pasado la prueba Soportado la tentación Dios de misericordia Te ruego en esta hora Ten piedad De mi hermano Y de mi hermana Fortalécelos Señor En su mente Y en sus corazones Fortalécelos En sus pensamientos Fortalécelos En sus oraciones Fortalécelos Para que no decaigan Sus ánimos Para que el enemigo No engañe Sus sentidos Como la serpiente Engañó los sentidos De Eva Que estén firmes En la palabra En el nombre De Jesús Y que tengan gozo En sus corazones Sabiendo Señor Aleluya Que el 99% De nuestra carrera Ya está hecha Que no vamos a perderla Por ese 1% Que nos queda No vamos a perderla Ese tramo que queda Señor Tal vez de un año Nada más Señor De distraerse No que dejemos De trabajar Y nos encerremos En casa Esperando De brazos cruzados No Sino que paguemos Nuestras cuentas Y que no nos llenemos De afán Ni de ansiedad Y que no hagamos Planes Para largo tiempo Señor Sino que en el nombre De Jesús Aleluya Esperemos en ti Que tu espíritu No va a confirmar Todas las cosas Que creemos Si hemos creído Bien Señor Mi Dios La lucha Y la prueba Que estén pasando Mis hermanos Tu mano Descienda Sobre ellos Y los quite Del pozo De la desesperación Del lodo cenagoso Y pon cánticos Nuevos En sus corazones Como tu dijiste Señor Por medio Del profeta Zacarías Padre Mira que he quitado De ti tu pecado Y te he hecho vestir De ropas de gala Así Señor Estamos vestidos De ropas de gala Estamos vestidos De vestido nuevo Vestidos de hermosura Señor Fortalece a mi hermano Y a mi hermana Dios Fortalécenos Fortalécenos Padre Que la gracia Poderosa De nuestro Dios Este sobre mis hermanos Señor Enjuga sus lágrimas Señor Cuando lloran Y oran Llorando Señor Están entregando Cargas Angustias Tristezas Dolores Ansiedades Intercediendo Gimiendo Con lágrimas Con dolor Por sus hijos Por sus hijas Por su economía Porque no quieren Perder la fe Porque quieren lidiar Contra el pecado Y no ceder a la tentación Te ruego Señor Que la oración Sea oída arriba En la habitación De los cielos Y responde Responde Señor Tu dijiste Estaré con vosotros Todos los días Aún hasta el fin Responde Señor Supliendo Sus necesidades Quemando Toda escoria De las tinieblas Y toda tentación Y toda cosa Que viene Para robar Su fe Dios Dios de misericordia Levanten sus manos Amados Levantenla Al Señor Levanten sus manos Padre Fortalécelos Bendice Esas manos Bendice Esas manos Que están en alto Señor Que una redoma De aceite Se vuelque Sobre cada cabeza En esta tarde En el nombre Glorioso De Jesús Que la unción De tu Espíritu Santo Descanse Sobre cada vida Que hay aquí En el nombre De Jesús Y puedan llevar Unción En su oración En esta noche Puedan llenar Sus vasos Señor Que sean Aleluya Redomas de aceite Como dice tu palabra Poderosa Unge mi cabeza Con aceite Y mi copa Está rebosando Que rebose Su copa Señor Que tengan fe Que tengan la certeza Y la seguridad Que un poquito más Y el que ha de venir Vendrá Aleluya Y no tardará Santo de Israel Pero si retrocedieres No agradarás A mi alma Dice el Espíritu Santo No retrocedas Mi hermano No retrocedas Mi hermana Un poquito más Batalla Batalla Aleluya Llénate del Señor Para poder alentar A tu cónyuge Para poder alentar A tus hijos Y a tus hijas Para poder fortalecer A los que están débiles Para poder fortalecer A los que van Bajando los brazos Somos águilas Somos un lugar Donde aquí se reúnen águilas Usted es un águila Del Señor Y si tal vez No tiene fuerzas Dios te da fuerzas En esta hora Si tal vez Has perdido la esperanza Dios renueva Tu esperanza Ahora Si has pedido tu confianza Dios renueva Tu confianza Porque tu confianza No está Aleluya En cosas materiales Sino en él Y en su espíritu Renueva tu fuerza Toma fuerzas nuevas Aleluya Levante sus manos Y agarre esa bendición Que está sobre su cabeza Estire esas manos Para arriba Y dígale Señor Me lleno Señor recibo Estoy tomando de ti Señor La bendición El poder La autoridad La gracia Para tener fuerza Para tener valor En el nombre de Jesús Para estar firme Señor Aleluya Para poder caminar Con la cabeza erguida En el nombre de Jesús Pues no me avergüenzo Del Evangelio Porque es poder de Dios A todo el que crea Aleluya Tomaré mi cruz Señor Me aferraré a ella Me abrazaré a mi cruz Y voy a crucificar Esta carne Con sus pasiones Y deseos Y viviré estos días Que quedan para ti Señor Unge mis ojos Unge mis oídos Y mi corazón Este fuerte En el Dios Mi Señor Y mi Salvador En el nombre de Jesucristo Amén Amén Y amén Dale una ofrenda Aplausos a tu Señor Aleluya Oh te damos gracias Señor Gloria a tu nombre Fuerte ese aplauso iglesia Aleluya Jesús Gracias Señor